Esta es la ubicación original del muro. Esto es un muro original, pero no es la ubicación. Al final punto aquí, porque le sobraba el muro para dar y tomar, ¿no? Y esto es un graffiti de Conrad Schumann. Conrad Schumann registró por la alambrada. ¿Pero es que sube? Claro, claro.